Esta historia comienza en 1902, cuando el cantante de ópera Enrico Caruso grabó el primer disco de música logrando vender un millón de copias. Para la década de los 40, las empresas Columbia Records y RCA Victor buscaron nuevos formatos para grabar discos y venderlos de forma masiva. Anterior a los discos de vinilo, las grabaciones musicales se realizaban en un gramófono y un disco de goma laca de 10 pulgadas que rotaba 78 veces por minuto, pero que solo permitían grabar tres minutos de música en ambos lados de una forma acústica rudimentaria. Grabar un disco era difícil en aquella época, pues para lograr el tono de voz que se buscaba, los cantantes y músicos tenían que colocar sus sillas en el lugar exacto y a diferentes alturas, ya que no existían los amplificadores. Además, como el disco máster era de cera, se dañaba al tocarlo, por lo que solo podía escucharse una vez para, después de que tuviera el visto bueno, realizar uno de cobre. Al buscar un proceso de producción de discos musicales más sencillo, en 1948 Columbia Records introdujo el formato Long Play, mejor conocido como LP, el cual tenía una velocidad de 33 revoluciones por minuto, un diámetro de 12 pulgadas y se podían grabar 45 minutos de sonido entre los dos lados. Esto abrió la era de los álbumes musicales, en los que se podían ordenar las canciones a gusto del artista. En 1949, la discográfica RCA introdujo el Extendent Play, un disco con 45 revoluciones por minuto, diámetro de 7 pulgadas, que ofrecía 15 minutos de sonido entre los dos lados, y aunque no tenía la capacidad del LP, este formato fue el más popular, conociéndose como el disco de 45 RPM. Fabricados en cloruro de polivinilo negro, los discos comenzaron a fabricarse y distribuirse en todo el mundo, haciendo famosos a los artistas, que de esta manera pudieron cruzar fronteras y océanos. Los discos de vinilo contienen surcos en los que el sonido queda grabado sobre el PVC y forma unos caminos de ondas sonoras que son leídas por las agujas, transformándolas a una frecuencia magnética que reproduce la música. Pero con la llegada de los cassettes en la década de los 80s y los discos compactos en los 90s, parecía que los discos de vinilo se extinguirían por completo. Sin embargo, los últimos 15 años, las ventas de discos de vinilo han aumentado constantemente. Tan solo en el año 2018 se vendieron 17 millones de unidades. Aunque hay diversas controversias sobre la calidad del sonido en los discos de vinilo y los CDs, algunos expertos aseguran que en el disco convencional no se alcanzan a apreciar algunos sonidos o que hay ruido por el brincoteo de la aguja. Los melómanos aseguran que prefieren los discos antiguos, porque es precisamente esa imperfección en el sonido, lo que hace a las melodías perfectas. En 1970 se fabricaron discos de vinilo en colores rojo, verde, amarillo, transparentes y multicolores, que ahora son considerados de edición limitada solo para coleccionistas, mientras que el género musical con mayor número de vinilos es el rock. Entre los álbumes más vendidos está Thriller de Michael Jackson con más de 65 millones de copias en todo el mundo, el cual consiguió 33 discos de platino. Actualmente ya se fabrican discos de vinilo en impresoras 3D. Aunque la era digital ha rebasado por mucho a los llamados discos negros, hay canciones que jamás escucharán igual que en uno de vinilo, tan solo por la nostalgia y los recuerdos a los que nos remonta.